Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti. Te pido por favor que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte. Te pido que me alejes de las mentiras y mis vanidades, que he ido colocando frente a mí en forma de conocimientos falsos. Te pido también que te lleves de mí todo lo malo y puedas perdonarme, pese a todo lo que haya hecho. Me acerco a tu puerta del perdón, Señor. Por favor, renueva todo mi valor y mi gozo, para que de esta forma pueda pasar día tras día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato, y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad. No hay nada en mí que pueda durar para siempre. Todo lo negativo que encuentre en esta vida no tiene que prevalecer para nada, porque gracias a tu inmenso amor, el Espíritu Santo nos acompaña en esta vida. Dios mío, tú nos das las manos de nuestro Señor Jesucristo, para que nos sostenga en los momentos del día. También me das fortaleza para elevarte, y sobre todo, la vista para poder mirarte, y la sabiduría para poder comprender que tu voluntad se ha hecho. ¡Qué alegría nos da el poder dormir tranquilos, sabiendo que tú, mi Dios, nos sostienes! Esta confianza viene de creer en ti, Señor, de depositar nuestra vida en tus manos, y no permitir que los desconsuelos de este mundo me quiten el sueño. Te pido que en esta noche, en vez de quejarme, te bendiga, Señor. En vez de desesperarme, ore a ti con toda mi fe, Señor. Que en vez de pasar la noche en vela preocupada, confíe tanto en ti, que me des el sueño reparador que tanto necesito, y que me dé la fuerza para encontrar soluciones, y de esta manera tome las mejores decisiones el día de mañana. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, Capítulo 33 Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra, y al son del arpa entonenle canciones. Entonen para él un canto nuevo, Acompañen la ovación con bella música, pues recta es la palabra del Señor, y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco, y almacena las aguas del océano. Tema el Señor la tierra entera, y tiemblen ante él sus habitantes. Pues él habló, y todo fue creado. Lo ordenó, y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos, y deshace los planes de las naciones. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia. Mira el Señor de lo alto de los cielos, y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive, está observando a todos los que habitan en la tierra. Él que sólo formó sus corazones. Él que escudriña todas sus acciones. No salva al Rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar. No salvará el jinete, ni con todo su brillo. Está el ojo del Señor sobre los que le temen, y sobre los que esperan en su amor, para arrancar sus vidas de la muerte, y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora las aculatorias a Jesucristo. Jesús, manso y humilde de corazón, todos, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, todos, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, todos, perdónanos y sé nuestro Rey. Corazón de Jesús, todos, que os ame y os haga amar. Corazón divino de Jesús, todos, convierte a los pecadores, salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Dulce corazón de mi Jesús, todos, haz que te ame siempre, más y más. Sagrado corazón de Jesús, todos, protege nuestras familias. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Todos, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre, bendito y adorado Cristo, nuestro Señor sacramentado. Todos, nuestro Rey, por los siglos de los siglos. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Todos, al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Todos, adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones. Todos, por siempre. Viva Cristo Rey. Todos, viva. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabado sea Jesucristo. Todos, por los siglos de los siglos. Amén. Buen Jesús, amigo de los niños. Todos, bendecid a los niños de todo el mundo. Buen Jesús, todos, me uno a ti de todo corazón. Dad, Señor, descanso eterno a las almas. Todos, todos, y la luz perpetua luzca para ellas. El Señor es mi pastor. Todos, nada me puede faltar. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Por ti, Jesús vivo. Por ti, Jesús muero. Todos, tuyo soy Jesús. En vida y en muerte. Amén. Señor, aumentanos la fe. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las cosas. Jesús mío, ten misericordia de mí. Tuyo soy para ti nací. Todos, ¿qué quieres Jesús de mí? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal. 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 No olvides suscribirte a nuestro canal.